Ando como pollo espinado Pero bien contenta porque Pues nos premiaron por ser la Número uno Oye si me hace que esto Ay, ay diya María Pues ya terminamos El evento de Princess House Ahorita nos vamos al after party Este pues me premiaron Me dieron mi corona Andan sueltas las mujeres Como ganamos Híjole de veras Y el tóxico donde está Saludo Ya hasta donde se van ustedes New Jersey Aquí encontramos con Chalotes De todos los estados de alma De todos, sí Hombre, me dejaron como pollo espinado Muchas gracias Esta mujer un amor No, y me gustó porque muchas dijeron Yo antes estaba así como a veces me chicopalaba Porque luego me decían que había muchachas que venían prisas Y como que se enojaban Pero muchas Ahorita muchas me dijeron ¿Saben qué? Pero muchas me dijeron Silvana Gracias a que tú promueves la que muela esta piedra Muchas de ustedes venden Sí, nosotros también Porque nosotros No tenemos a que usamos esa palabra No nos van a demandar No, no, no Ya saben que el nombre La podemos usar Ya la pueden usar ustedes Cuando alguien les pida La que muela esta piedra Ustedes de ensarténse La mascarita Sí, sí, sí No, no, no Está muy buena No, sí, sí Y ustedes si la ven Que yo la uso Ustedes busquen Quien venda Princess House Y comprenle ¿Verdad? No tiene que ser envidiosa No, no, no Entonces me dio mucho gusto Me dio mucho gusto Que todas me quieran eso Igualmente Desde ayer Nos vemos mañana al desayuno Cuídate Ay, muchas gracias Que les vaya bien Gracias Saludos Ahí va el tóxico ¿Cómo? Ay, no sé Pero este ¿No te da vergüenza? No Nada Nada Lo quisiera Pero estar más llenita No puedo Compartes Compartes No Ándate tú ¿Por qué quieres ser más llenita? Confómate Todas, todas 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 Te llevas Él dice Valdés Que el hueso Es lo mejor del caldo Es el que le das a favor Verdad Es el que le da El cueta Nos dijeron por aquí Ándale pues Gracias Ahí vamos Ya Aquí andan Hoy brillamos ¿Verdad? Sí Aquí ya me tiran A mi habitación Porque vengo Con la paja enrollada Híjole Quítatela Yo por eso no me puse Ni chonchos No, no No necesito No necesito Que ella nos hacía La competencia En el fan De Ay No 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 hay competencia Ay perdón ¿Sabes que te voy a pedir? Aquí estamos ¿Cómo puedes agarrar Seguidores? Ah Sí Póngase a hacer de comer Y a los agarra Con hombres ¿Verdad que sí? Hay que cocinar Sí En medio de la cocina Que le llegan Oyes Cállate Claro que no No Oyes Que si no llegas tú Llego yo Y se va conmigo Llega más pronto yo allí No Casi igual Igualita Igual fue fiel a la llamada Yo estaba primero que tú Y luego llegaron Las americanas En los videos Y se pusieron en mi espacio Yo tengo mi estómago Yo me fui a ir a un tablero Oh yo ya se me comé Pero no comé ¿Cómo que no? Pues mija Yo tengo vida educada Veanla todo el cuerpo No come Yo tengo vida educada Mis estómagos Están mintiendo Yo le digo Toda la gente Va para afuera Así que no retienden nada 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 No pues sí Toda la gente Mira Si como si está Como la veo Si porque tú Cocinas Oye Oye ¿Dónde está? Señor Tásica Mucho gusto de conocerla ¿Cómo? Estás más bonita Yo vivía allá Para que Yo vivía Yo vivía Es muy bonita Yo no te conocía Pero por mi hermana Te conozco Bueno ¿Y te conoces? Sí Ajá Hoy me dijo Oye Si van Me dijo ¿Qué es eso No te viva No te viva No te viva No te viva Ya salimos Así Para que vean Que somos Unas chicas Prisas No Estas mujeres Andan desatadísimas Las vieras Salieron ya Medias fumiladas Pero Les digo No le crean Que comen No no Como yo no voy a ir No te viva 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 ¿Cómo están? Bien, bien Te sigo Gracias Mis consultoras te siguen Ya ven Desde Texas ¿Vinieron? De Texas Ah, ok No le puedo Ok, gracias California Un gusto Gracias Agarra mi teléfono El que exige tortillas El que exige tortillas El que exige las tortillas El que No, no No, no No te viva Mira Aquí Aquí anda toda la cuachalotada Tomando fotos Unas que otras Ya salieron del evento La que sigue La que sigue La que sigue La que sigue Ya se te apagó ¿Eh? A ver Llego Le corta Le corta Por favor Le corta Saludos de Chalco De Estado de México Aquí anda En el hotel Ya son como A las 11 12 de la noche Y la gente No se duerme Ahorita todavía Están planeando Ir a pistear Ah, ya viene Otra pandilla Saliendo Ya vienen Bien fumigadas Ahora con él Con él Con él Aquí Bueno, aquí pues Con el tóxico Con el tóxico Valdez A ver ¿Les gustó la comida o no? Sí A mí no me gustó Porque no había tortillas Aquí no es de tortillas Puro pan Estamos en Las Vegas Sí, puro pan Si quieres tortillas Tienes que ir a los tacos El gordo No, está bien malo Pero ya Ya te dije Vámonos pues A ver aquí Cuando vayas hablando No voy a decir Ay, ni la conozco Ay Te voy a decir No vaya a ser al revés Mira, aparte de que me dijiste Gorda en pleno Ay, ya Le dije Si me desmayo Me agarras Ay, no te voy a aguantar Ay, ya me estás diciendo Bueno Yo no, yo no le dije Yo no me dije Que digo No la voy a aguantar Hola, también Hola, también Hola Sí, hola ¿Cómo está? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Increíble Gracias Ay Muchas gracias Ay, qué bueno Gracias 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 por abrazar No, no, porque No, no, porque No, no, pero Te puedo tomar Sí, claro Aproveche ahorita Estacando peinada Sí Ya Vamos para afuera O al Dovster party Ya vamos Las cocholotitas Para que sigas estecando ¿Cómo estás? Mira, mira, aquí andamos Quieren enseñar Pro Vamos a desmanecer Hasta la cinta Ah, pues allá Vamos a ir a dar A ver, mira A ver Mira, mira Porque ya me hiciste Agarrar Sí, pues ya Agarrar mi teléfono A ver A ver A ver Qué increíble Bueno, yo aquí estoy Ahora me quieren ver A mí Aquí ando Ando bien peinado A ver, vamos a ver A ver, pues mándenle Que te saludes Vamos a mandarle Saludes a todas Las seguidoras Acá A ver Aquí ando a llamar La señora que me salvó Que me dieran de comer Otra vez Mira, ni me parezco Ahora te ando transformada Fue la carrita Me la llevó Desde ahí ahorita Estoy bien feliz Porque como todos los días Ahora ya sí Le dan tortillas Calientitas Nomás me dijo Que me iba a invitar Con un pedazo de queso Sí Me voy a invitar Un saludito a Nayarit Todavía está casada Esa invitación Ay, sí, ¿verdad? Sí Un saludo para todos A todo nuestro grupo De la Aria Sánchez Miren Tenemos una ganadora En la Aria Se ganó Número uno Con todo y su corona Su estrella Saludos, saludos Pues ahí platiquen con él Tóxico Aquí andamos Vamos a poner Vamos a voltear la cámara Para que miren Para allá al hotel Dejen volteo Porque A ver si le hallo ¿Dónde se le voltea? Bueno, mejor Miren aquí La guachalota Gracias No quiero que me miren A mí se aburran Aproveche ahorita Para que me regale Mi esposito Para que la regale Si amanece Cuancho Pues estuvo muy bonito El evento Este Aquí andamos con Mari Porque pues ya fue la culpable Que yo andan en este arruende Así es Porque yo no quería venir Pero me dijo Ay, no querías venir Ay, sí, es cierto No quería venir La última hora Y ya la última de la hora Y ya la última de la hora Pero ya aquí andamos Y pues ella es Mari La que les contesta Cuando vendemos los paquetes De Princess House Entonces para que la conozcan Y ven y dice Quién es la voz Que está atrás del teléfono Tenemos una número uno De nuestra área Sánchez División López Para las que no creían Que era la número uno De todo el año Me premiaron Pues ahí están Me dieron mi corona Me dieron mis aretes Su banda Me dieron mi banda Entonces ya quedó grabado Y quedó televisado Y este Y a Jandra Corsen Cierto Ahora sí le creen ¿Verdad? Sí Saludos María Isabel Saludos Está nerviosa ¿Quién va a ver? Mira Allá viene la división López A ver ¿Qué pasa ahora? No, no me gustó Híjole A ver Mari Tenga No le digo Mejor una así Sí, mejor una así Aquí No, es picadita Como dice el costeño Miren No la dejan en paz Ah, no Picadita Pues yo no sé Desde que salimos No podemos llegar Pero nomás aquí arriba Nomás dos de arriba Es que picadita Es que es picadita Es que es picadita Es que es picadita Es que es picadita ¿Cómo es? Hola A ver Vente 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 Mira Mira Que es el estampillado También es el estampillado Un saludito Para todas las Cuchalotas de Silvana Un saludito De parte de Mari Aquí me voy a aprovechar Ya que me soltó El teléfono Este Para todos los que están Cercas De la área De Winchester Pues quiero decirles Que este premio Que Silvana Se ganó Es gracias A todas las Que colaboraron Con la compra De sus paquetes De los paquetes Que hacemos con ella Muchas gracias Usted es Mari Yo soy Mari Saludos a todas las Cacholotas de Silvana Porque este teléfono Es de Silvana Ok Mucho gusto A todas las Fals de Silvana También nosotros Nosotros la seguimos Mis consultoras De Texas Saludos a las chicas Saludos Saludos Pues yo soy Mari Yo soy Mari Yo voy a ir de California De California Ajá Sí La veo ahí con ella Yo soy de Texas Mucho gusto Nos vemos en Orlando Mi visión Aria Ajá Aria Deje la espero Y pues para todas Las que están Hasta alrededor De nosotros De ahí de Winchester Pues les invito Que vayan al Swatme De Winchester Ahí estamos Ubicados Con nuestros paquetes Que le hacemos A Silvana Este Vayan y véanlos Ahí en el Swatme Ahí las espero Yo las atiendo Las atiende Mari Y estoy ahí Ahí estoy Este Atendiendo El paquete De Silvana ¿Usted por qué Se me despabiló? Pues me despabilé Porque me dejaste El teléfono Ay Diosito Santo Ya solo las estoy invitando Que vayan a ver El paquete Que te hago Ahí en Swatme Me despido Y luego Luego me quieren Bajar el changarro ¿Te creen? Ay mi chula Pero que tal Nada pasamos Estuve rock ¿Verdad? Estuve rock Vinieron Vinieron Princes De todos los estados De todos los estados De San Diego De Texas De Florida De Chicago De Atlanta De todos los estados Y cuando las pasamos Muy bien Todas Nos las pasamos Así Muchas ganadoras Este Se siente bonito Yo me No saben Que me dijo Valdez Dice Que sintió bien bonito Cuando salí Por la estrella Nunca me había dicho Eso es el chingado Viejo Pero si me lo digo Es porque lo sintió Se lo dijo Con querido Dice Es la primera Es la primera Leo ¿Cómo me viste? Dice Te miras bien chingando Cuando ibas saliendo Por la estrella Me gustó Y yo Ya con eso La primera De muchas Ya con eso Me hizo taruga ¿Te crees? Así son los viejos De embabucadores Así son Mira Tanto que ya se quedó Que venga a defenderse Ya se quedó Ya tiene Estas seguidoras También Me lo van a ayudar Si al rato Lo encuentro Todo pellizcado Es porque Ya me andan Pedaleando Mi triciclo Mira la bola No sabe Donde está ¿Cuándo se regresan? ¿Mañana? Hasta el 5 Ay ¿A dónde va a estar? Mira nomás Que se van a ir a ver A ver la MS Que los hombres encuerados Y como así No 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 Pues estuvo muy bueno todo Ya Estuvo muy bonito Pues ya Ya a las 12 Se va a acabar La cenicienta No Que vamos a dormir No Vamos a ir al pali Vamos Vamos a ir a recorrer Todas las vegas Ahorita Sí Yo pensaba que Yo ya me sentí una señora Pero ya vi Que acá las pacholotas Andan más desatadas Que yo Que se van a ir Aproveche No Aquí no va a dormir Hay una besita Dice ¿Verdad? Yo ya se me perdió Valdez Oh no Es un envío Muchas gracias Ya ven Miren Ya me soltó El teléfono Otra vez Ahorita me destapo Con ustedes ¿Cómo ven Mi nueva luz? Miren Ya me quité Los rayos Y luego dice Que me cuelgo Del teléfono Pues sí Ya les estaba diciendo Vayan ahí Todas las que tenemos Alrodedor De Winchester Vayan a ver Nuestro paquete Vayan a ver Miren cuánta ganadora Cuánta estrella hay aquí En la compañía De Princess House Fue el evento Fue el evento Fue la convención La promedición Ya está bien Ya cómeme una besita Favor Esa súper Miren Fe ¿Qué está? ¿Qué está? No No Quéoper ¡Comoza! 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 ¿Dónde están? ¡Comoza! ¡Con razón! ¡Comoza! Miren, allá viene Valdés Miren, allá viene Valdés también tiene estas guitarras ¡Comoza! 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 Están en vivo ¡Comoza! ¡Comoza! ¡Está entortillado! ¡Comoza! 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 ¡Te juro que lo dejaron bien mayugado ya! ¡Comoza! 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 ¡Al rato que lo encuentren! ¡Si encuentro pellizcones ya sabré dónde vienen! ¡Comoza! ¡Comoza! Llegando lo voy a checar que vaya completito ¡Comoza! ¡Ay! ¡Mapá! ¡Está bueno allá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y quiero que lo ven! ¡Ah! ¡Cuál tiene que en el tiempo ahí! ¡Llegando! ¡Majaja! 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 ¡No soy serlojo! ¡Nada! ¡Gracias! 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 . ¡Gracias! ¡Gracias! Pone la cara así como que me gane en el boxeo. Así peor de hacer el menudo. En el marco así al lado, ¿no es? En el marco así al lado, ¿no es? En el marco así al lado, ¿no es? Así, ok. Aquí seguimos, aquí seguimos. Aquí en la escamara, sí. Con ella por camisa, así que la quiero escamara. Aquí en la escamara. Aquí en la escamara. Aquí en la escamara. Aquí seguimos. Saludos desde Las Vegas. Aquí saludos desde Las Vegas de la convención. Los premios nacionales de Princess House. Y tenemos a nuestro número uno de la Arias Sánchez y de la División López. No saben qué bonito es ganarse ese premio. Es tan bonito. Yo tengo muchos premios nacionales que me he ganado. Y me da mucho gusto que ella se lo haya ganado. Hubo muchas ganadoras. Muchas estrellas. Buenas tardes. Buscamos. Sí. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. A mi vez. Me voy a la grabación de la provincia. Esa es la de la época de la ciudad. La ciudad es la hija de Venezuela. Y bueno, la gente es la que nos está bien. Yaiva. Vamos. 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 Está en vivo Está en vivo? Sí, ella lo puso Ok, vamos a seguir aquí Vamos a mandar saludos Pues aquí andamos en el hotel Todavía no acabamos de salir Pues aquí las pachalotas Andan emocionadas Que vieron a la pachalota Saludos de San José, California Pues ya todas están aceleradas Que se quieren ir al A un party A ver para donde jalan Todos estos que están aquí Están aceleradas Que quieren ir al party Pero pues todavía no sabemos Para donde jalar Ok Dale pues No tomen tanto Nomás empédense Pues aquí andamos Que les vaya bien Gracias Ya llegó Don Rey Híjole No pasa nada No te sacas otra foto conmigo ¿Sí? No, 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 no Pero antes a ver quién lo es Gracias 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 Yvette Gómez Saludos Dice Está guapísimo Valdez No le den cuerda No le den cuerda Verdad Me lo van a quitar ¿Quién la va a tomar? A ver A ver No, 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 no No, no, no No, no No voy a salir de en vano es que nos vamos a ir ahorita en un par y vas y este ya no como pollo espinado les voy a enseñar los tacones que traigo estaban diciendo que estabas guapísimo andaba desatado se me perdió un ratito no lo traían en bola todas lo bueno es que en el cuarto tenemos tenemos este un cuarto con dos camas va a dormir en camas separadas vayan al concierto de cari y león a ver a dónde vamos nos vamos a ir yo creo que hasta el domingo yo creo que si en la tarde y si ahora no andan cuachalotas no andamos al 100 es que me encontré me encontré muchísimas cuachalotas y pues como todas somos ya irá ya está bien más cómodo y hoy ya no aguanto ya no aguanto ya no aguanto una máscara para que ya no la reconozcan verdad si pues ya me voy a poner ya déjenla tranquila déjenla descansar que ya no va a querer volver a venir gracias por ser tan límite no gracias todo el día foto oye eso es la eso es la como se dice eso es lo que es la fama el que quiere fama que le cueste yo te veo siempre no te dejan descansar verdad si pues te lo voy a hacer ni modo hay que aguantarse ya al ratito vamos a descansar que le vaya bien que me la toman hago una selfie a ver yo la tomo con la selfie salen hasta más bonitas a ver que bárbaro ahora con el con el tambien los dos si vale quiero una foto con tu yo tambien con la foto oh quieres selfie yo bien a ver ok a ver es que ustedes son bien famosos a ver a ver gracias gracias a ver vámonos ay diosito llanto ya pongale una máscara si vengo aca y de repente me la robaron es una hija casi me voy a poner una bolsa naila no se crean nos la pasamos bien muy bien bendiciones de guadalajara porque todas las ya se nos quedo yo ay que se quedan bien es que este todas las muchachas del princess obviamente me conocen porque andamos en lo mismo y vinieron muchas de muchos estados y pues todas las pacharotas y pues todas las pacharotas que llevan fotos gracias pasteles caseros gracias laura y pues ya ahorita ya nos vamos a ir a un paribas pues la señora del princess nos va a llevar entonces a ver ahí viene yo ya parezco pollo espinado con estos zapatos pero pues ya me voy yo me voy a cortarle en vivo porque ya nos vamos a ir a pasear hasta que llegues ahí en el vas en el vas ah ok fuiste cuando nos subamos al vas se ve que ya no aguanta los zapatos todo el día desde la mañana fotos y fotos y estar paradas ya 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 no y luego son pinche de clavo los zapatos están así de delgadito como agujas como agujas ahorita se los voy a enseñar a ver donde vamos a dormir dice una hora el toxico se quedó ahí atrás platicando con las pacharotas ah que lo voy a atre cortito ustedes creen que 17 18 años intoxicados lo voy a atre cortito un hombre de 51 años no lo traes cortito él sabe lo que tiene yo sé lo que tengo no ocupamos andar con 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 celos pues yo me hice el chongo de de este este yo creo que es el de la caca del pájaro no es el de la caca vean mira no es el de las kardashian déjenme les enseñe como se ve aquí a ver a donde vamos a ir háblale Mari como fue? con rey pues el caballero donde esta? si yo si ocupo mis zapatos donde esta la margarita allá valdes ocupa mis zapatos valdes cuben ocupa mis zapatos ya mira acá ah ya esta nuestro vas? no ok dice saludos que te cargue el toque no ya no aguanto ahorita los zapatos que traigo no 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 andes invitando a gente no andes invitando a gente no andes invitando a gente si aquí traigo los zapatos valdes andale la valdes donde esta? no que quiere que no se que quiere ir a un bar no se donde le dije que no ahorita? le dije que vamos a ir en el party vas a ver dice time to sleep ya llama nos va a cambiar ok bueno ya me voy ya me voy porque este ya me voy a quitar los zapatos ok ahorita si puedo hacer otro en vivo ok